9, 9, 10, hasta ahora me parece es el más alto puntaje. Señoras y señores, con nosotros, Gabriela Hernández. Señoras y señores, con nosotros, Gabriela Hernández. Has esperado cerca de dos horas y tanto por este momento. Tu primer baile, porque el otro fue un versus, pero esta es la segunda gala, estás nuevecita. Entonces, Gabriela Herrera, le toca y le dije no. El tema cierra la gala. ¿Están listos? Recibimos ahora a Diego, su bailarín. Contamos cinco segundos, gracias a... Gracias a Plaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo para Gabriela. ¿Estamos? ¿Está todo bien, Gabriela? ¿Estamos? ¿Listos? Ahora sí, cuando me des la orden. ¿Lista? Música, señor director. Música, señor. Música, señor. ¡No! 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 ¡Bravísimo! ¡El amor de Dios! ¡Gabriel Herrera en el show! Le pido al jurado, por favor, sacar la paleta, porque contamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Y decimos paletazo! ¡Diez, nueve, nueve y un foto secreto de Tim Salosano muy seria! ¡Nueve, nueve, diez! Hasta ahora me parece es el más alto puntaje. ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Nueve, nueve y un foto secreto! ¿Cuál es la otra vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Nueve, nueve y un foto secreto de Tim Salosano! ¡Nueve, nueve, nueve y un foto secreto! ¡Nueve, nueve y un foto secreto! Gracias por ver el video.